Si tienes que escoger una skin entre Ricochet o Brock Retro, ¿cuál de ellos escogerías? Muy buenas a todos pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ir al canal de Kamikaze y vamos a enfrentar a estos dos brawlers, pero con sus skins, skins gratuitas que Supercell nos ha regalado, pero skins antiguas, skins veteranas. Antes de ver el vídeo, Petrito, dime en la cajita de comentarios, ¿con cuál te quedas? ¿Brock o Ricochet? Yo me quedo con Ricochet, 100%, ni me lo pienso, Ricochet, punto. Eso sí, uno contra uno, ¿quién va a ganar? Pues no lo sé. Recuerdo, Petros, que estoy haciendo un pedazo de sorteo de 950 gemas. Si quieres que más, tienes el link del sorteo abajo en la descripción, participa, por favor. Ahí tenemos a Brock Retro, que me parece un skin guapísimo. Pero esto, esto, esto para mí es espectacular. Mira, mira, mira. A ver, la de Brock está muy chula. Pero es que a mí Ricochet, tío, me gusta un montón. Yo no digo nada, ¿eh? Pero uno contra uno, ojo, en el gadget. Ha ganado Rico, pero por, vamos, por media milésima. Hay que decir que lo que mola de Brock es el ritmo. ¿Sabes o no? Va, boom, 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 me... Está guay, ¿sabes o no? Ojo. Con el rebote, ostras, rico. No sé si, no he entendido el rebote, no sé por qué. A ver, ya, pero... Vale, sí, sí, nada, nada. ¿Veis que hace ahí como el rebote? Claro. Pero hay que decir que este ancho de básicos es con la segunda habilidad estelar. Bueno, con la primera, realmente. Me parece... Este enfrentamiento me parece brutal. Porque hay cosas nuevas, ¿sabes o no? O sea, ancho de gadgets, tío. Nunca lo habíamos visto, me gusta. Ay, madre de Dios. Dos segundos. Más de dos segundos. Dos segundos. Setecientos. Madre mía, tú. Hay setecientos. Eh... Bueno, dos segundos, más o menos. En recargar un ataque. Recarga de super. ¿Rico no? ¿O no? ¡Ay, no! ¿Dónde te sentaste? Vale, pues no. Recarga múltiple. Aquí ganaría... ¿No? Pero... ¿Por qué ha golpeado tan lejos? No entiendo. No lo he pillado, tío. Ha pasado por en medio de todo el mundo. Ah... Bueno, no sé. Vale. Eh... Con la super rico ya recarga en 0,2. 0,3 segundos. 1,3. Ha habido un segundo por ahí que se me ha escapado. Autocarga múltiple. Yo creo que rico, ¿eh? Vale, 1,4. Pero tarda mucho en hacer la super. Yo creo que... Bueno, creo no. Rico. 0,4. Esto se merece un like, peceros. Esto se merece un like. Se lo merece. Aquí puede ganar rico. Aunque también puede ser empate, ¿eh? Es empate. Es empate. Así que es verdad que rico, ¿vale? Rico. Si depende de la habilidad externa que tenga. Velocidad máxima. Eso es lo que yo me refería. ¿Veis? Claro. ¿Dónde te sentaste? Pero bueno. Eh... Sí. Eso es lo que yo me refería. Claro. Brock saltando, saltando. Pues... Sí. Rico, rico, rico. Es que... Peceros. Es rico, chet. Es la skin. Es la skin. Velocidad de gadget. Rico. Bueno, espera. Sí, 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 sí. Y es que estaba pensando. Espérate. Porque el megacohete es muy potente. Velocidad de súper. Rico también. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Daño de básicos. Eh... Pues... Aquí ganaría. Aquí ganaría. Ah... He de decir que yo quería decir. Eh... Brock. Porque con el tema del fuego... Hace mucho daño, tío. Vale. Si te pones en medio... Wow. Wow. 12% chaval. Daño de super. 20%. Rico con el rebote yo creo que... ¡Ay! ¡16%. ¡Oh! ¡Oh! Madre de Dios, Brock. Estás rotísimo. Daño máximo... Eh... Ni 4.000. Pero claro... Rico no va a hacer mucho más, ¿eh? Va a hacer mucho menos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos, Brock! ¡Tú puedes remontar! Ya está, ¿eh? 10.900 con el... Mega cohete. ¡Ey! Por 280 gana Rico. Daño máximo de super. Aquí. ¡Casi 30.000! ¡Wow! ¡Flipa! ¡Pushback! Sí, con el gadget. Exacto. Rico no hace. Así que... F. No hay... No hay pushback. No hay pushback, peceros. No hay, no hay. Resistencia. Aquí gana Rico. Porque tiene más vida. Me parece correcto. Una caja. Podría ganar Brock, ¿eh? Con el fuego y todo eso. ¿Veis? 2 con 1. No lo sé, ¿eh? Por poco, ¿eh? Por poco, pero ha ganado Brock. 10 a 7. 8 cajas. Sí, sí, sí. Aquí gana Brock segurísimo. Aquí gana Brock. Gana Brock. Brock. ¿Dale? 7 con 1. Rico va a tardar... No lo sé. No lo sé, la verdad. 8 días. Y 26 segundos. Madre de Dios. Rico. Básicos más gadget. 1. Gadget. Bum. Vale, yo te iba a decir, claro, ahora con el gadget de Rico, pero es que el gadget de Rico no hace daño. Es más molesto. Hace muy poco daño esto, así que... A ver, ¿se nota la diferencia? Se nota. Ate se ha hecho 26. Este tarda casi 19 segundos. Con la Super. Pues aquí vigila, porque Rico... Dale, dale, dale. Bum. Casi 6 segundos. Yo creo que Rico... A ver. ¡Ojo! ¡Gane, Ricochet! Sí, señor. Múltiples tropas con básicos. ¿Cuánto tiempo tardas en cargártelos? Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Yo creo que va a tardar más Rico. Ahora lo van a hacer con la Super después, ¿vale? Yo creo que tarda más... Espérate, ¿eh? Espérate. Espérate. ¡Dos, dos, 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 dos! El nombre, el número del diablo. Si no dejas like ahora mismo, no vas a poder dormir en tres semanas, porque va a venir el demonio de Ricochet. Y te va... Es el típico vídeo ese extraño, ¿sabes o no? Cuidado con la Super. Madero, madero. Hay que decir que Rico... Es de los que menos tardan haciendo eso, ¿sabes? Encargarse... 22%. ¡Guau! Claro, Rico... Rico... Claro, ahora con la Super. Bueno. Bueno. Es que claro. Bueno, es un 4% más. No está nada mal. Claro, aquí con la Super... Por un 1%, peceros. Eh, este vídeo es espectacular. O sea, llevan 34 pruebas y falta defensa de básicos y defensa con la Super. Flipa. Impresionante. Vale, claro. Aquí no sé si... 13%. Rico yo no creo que haga una defensa haciendo 100. Y creo que tampoco va a hacer una defensa... Bueno, 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 bueno. Rico, ¿dónde te sentaste? Ahora con la Super. Pues... No lo sé. Claro, no lo sé. Depende. Yo creo que Rico va a ser un poquito mejor. Sí, 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 sí. Segurísimo, eh. Segurísimo. 11%. Rico. Sin la Super había hecho 94% o 95%. Easy, easy. Dale, dale. Dale, dale. Ahora, metes la Super. Métela a la Super. Métela a la Super. Métela a la Super. Espectacular, peceros. Espectacular. 36 pruebas. Entre Brock, Retro y Ricochet. Y gana Ricochet. Pero bueno, peceritos, yo dejo el vídeo por aquí. Ya sabéis que tenéis el canal de Kamikaze abajo en la descripción. También tenéis mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Tenéis también, si os apetece, pues un pedazo de sorteo de 950 gemas abajo, en la primera línea de la cajita de información. Así que, peceros, si te ha gustado este vídeo y te ha entretenido, agradecería que reventaras el botón de like, un me gusta, no te cuesta nada, es gratuito. Y si te gusta el contenido de Brawl Stars, agradecería que te suscribieras activando la campanita. Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao. ¡Suscríbete al canal!